En EmolTV hacemos un balance de los hitos políticos y económicos de decisiones de distintos países y cómo estos impactaron en Chile. Conversamos junto a Robert Fang, analista internacional. Robert, bienvenido a EmolTV. Gracias por la invitación. Partamos con lo que ha pasado durante las últimas horas, este anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que hasta que no tenga los 5.000 millones de dólares para construir el muro de fronterizo con México, no va a reabrir el gobierno. ¿Qué pasó con esta decisión y con este anuncio también que hace el presidente? Cuando hay este tipo de negociación respecto a los presupuestos, ha ocurrido antes, ocurrió en el gobierno Obama, ha ocurrido varias veces ya durante el gobierno Trump, básicamente una especie de competencia entre el Congreso y el Ejecutivo para ver quién pestaña primero. El problema que tiene Trump es que normalmente en la opinión pública la gente responsabiliza al presidente para estas cosas, más que al Congreso. La gente sabe además que el Congreso va a cambiar de manos, o por lo menos en la Cámara de Representantes va a cambiar en unas semanas más, por lo tanto Trump tiene un tiempo limitado. Y también sabe que Trump durante su campaña prometió que iba a ser México el que iba a pagar por los costos de construir el muro. Por lo tanto, políticamente él está en una posición relativamente débil, pero también sabemos que Trump es una persona que apuesta de esta forma, lo ha hecho en su carrera empresarial. Y hay que ver si efectivamente después logra conseguir algo y después, aunque no sea lo que él insiste ahora, después logra dar la vuelta para transformarlo en un triunfo para él. Ahora, ¿ve posible este escenario que se logre construir este muro? Porque claro, los demócratas han mostrado opositores a esta idea de un comienzo, pero también hay algunos republicanos que son opositores a esta idea. Sí, la idea de un muro es una herramienta retórica. Existe una frontera, existe en distintos puntos de esa frontera, si no un muro, algún tipo de impedimento para poder cruzar. Y en aquellos lugares donde inmigrantes o migrantes logran cruzar de forma ilegal, sin duda se podría mejorar la seguridad. La idea de que de alguna forma existe una frontera abierta que permite simplemente el flujo de personas de un lado al otro, no es verdad. Dicho eso, Trump ha logrado conseguir ya muchas de las cosas que uno hubiera pensado tal vez al comienzo que no hubiera sido posible. Ha logrado transformar la naturaleza de la Corte Suprema, ha logrado cambiar la naturaleza de las relaciones internacionales con países, con la OTAN, con China, en fin. Así que no hay que subestimar la capacidad de Kennedy Trump para lograr lo que él quiere, pero efectivamente, como bien dice, hay mucha oposición por parte del Congreso. O sea, esto quizás no se lleve a cabo. Y esa posición va a aumentar una vez que la Cámara cambie de mano al Partido Demócrata. Nos quedamos con lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Cómo impacta y de qué forma también la guerra comercial que mantiene China con Estados Unidos? Ya está impactando, está impactando en Estados Unidos, en la economía, en la bolsa, en la agricultura, donde el gobierno Trump ha tenido que hacer transferencias de millones de dólares a agricultores que están sufriendo los efectos, particularmente en áreas como soya, por ejemplo. China ahora está comprando más soya a Brasil y a Argentina por este tema de la guerra comercial, el tema de la industria automotriz, el acero. Entonces, está impactando y obviamente cuando eso impacta a dos gigantes como China y Estados Unidos, empieza a impactar la economía global y parte de la incertidumbre, cuando vemos ya la incertidumbre en los mercados, en Wall Street, en la bolsa, eso podría incluso llevar a mayor incertidumbre en la economía mundial que nos afectaría. Hay que recordar también que China es dueño de algo así como 20 o 30% de la deuda de Estados Unidos, por lo tanto, no es conveniente hacer de China un enemigo demasiado fuerte en materia económica, pero también China está tan involucrado en la economía norteamericana que tampoco le conviene a China que Estados Unidos simplemente se vaya para abajo. Robert, vamos a Brasil, ¿cómo ve esta cercanía que ha tenido el presidente electo Jair Bolsonaro con parlamentarios de Chile y específicamente también que se ve reflejado en la visita del diputado Eduardo Bolsonaro hace pocos días a Chile que también se ve reflejada en una inquietud. Incluso desde Chile vamos por esta cercanía que tienen distintos parlamentarios que hablan de una derechización de la política chilena. ¿Qué le parece a usted? Bueno, lo que hemos visto, los que observamos la política latinoamericana hacía bastante tiempo, dijimos que una de las grandes amenazas o desafíos del triunfo de Trump era que en América Latina en general nosotros hay una tendencia a no copiar, pero a adoptar algunas de las ideologías, estilos, políticas de Estados Unidos. Ha ocurrido muchas veces en la historia, en los 60, en los años 80, y cuando subió Trump muchos dijimos esto se va a contagiar un poco a la región y Bolsonaro refleja un poco eso y eso a la vez le da un impulso, le da fuerza a políticos aquí en Chile que ven ciertas estrategias, tanto políticas, retóricas, ideológicas, que empiezan a funcionar, que tienen que ver con culpar a un otro, ese otro puede ser inmigrantes, puede ser cualquier grupo, usar el tema de la corrupción como algo que les da un impulso hacia el éxito electoral, usar las noticias falsas. Entonces Bolsonaro, no solamente Bolsonaro es el que de alguna forma le da fuerza a algunos políticos de derecha acá en Chile, sino que es una tendencia regional y global. O sea, ¿eso va a ocurrir en otros países de la región? ¿Se va a replicar este fenómeno de Trump? Los tres elementos que llevaron a Bolsonaro a ganar son básicamente de forma brasilera, es decir, muy extremos, muy grandes, mucho más grandes de lo que tenemos en Chile u otros países, el tema de la corrupción, el tema de la violencia y la delincuencia y el tema de una especie de desafección con el sistema político tradicional. Esas tres cosas están presentes en Chile, están presentes en toda la región, a distintos grados, pero están presentes y por lo tanto no es tan difícil ver que otros políticos podrían usar esos elementos también para su éxito. Pero se tendrían que dar estas tres condiciones para que viéramos a otro Bolsonaro dentro de la región, pensando también con lo que pasó con Trump, que fue, como lo señaló usted, que Bolsonaro fue un efecto de Trump. O sea, no fue un efecto de Trump, Bolsonaro aprendió las lecciones de Trump y le funcionó. O sea, pueden ser esos tres elementos que aquí conmigo están presentes en la región, en toda la región la gente teme la delincuencia, en toda la región hay distintos niveles de corrupción, entonces están presentes, pero obviamente hay otros elementos también. Si uno mira el auge de gobiernos populistas o nacionalistas en Europa, se han aprovechado de otras cosas como el tema de la inmigración. Ahora, pasamos a lo que ha pasado en los últimos tiempos en Argentina. ¿Cómo ve la reunión que se hizo del G20 en Argentina, en el país tras Andrés? Fue curioso porque en ese momento todo el mundo notaba como estos bochornos, estos errores o cosas que ocurrieron en ese momento, que no fueron a recibir a tal y tal líder, pero en general no fue una mala reunión para Argentina o para Macri, pero tampoco es suficiente, eso ya pasó, y tampoco es suficiente para resolver los problemas que tiene Macri y los problemas económicos que tiene Argentina y que son bastante graves. ¿Pero aporta? Yo creo que aportó, le dio una pequeña luna de miel. Ahora, ¿qué pasa frente a esta crisis económica? Porque el presidente Macri habla de una emergencia y que sacará finalmente al país de esta crisis. ¿Es posible que en el tiempo y a corto plazo se revierta esta situación de esta crisis financiera en el país? Macri tiene la buena, no la fortuna, pero la estrategia de tener buenas relaciones con Estados Unidos, con los organismos financieros internacionales, que le van a permitir ciertos espacios de negociación. El problema es que no queda para nada claro si tiene ese espacio de negociación domésticamente. Ese ha sido siempre el problema en Argentina cuando hay que apretarse, y en muchos países también, cuando hay que apretarse el cinturón, la gente sale a la calle, la oposición sale y dice nosotros no estamos dispuestos a hacer esto. Y esa es la ecuación, de alguna forma, la fórmula que tiene que resolver Macri, y siempre obviamente con la presencia del peronismo, el kirchnerismo, estando detrás. Ahora vamos a profundizar en eso, pero ¿esta crisis económica puede impactar a países del Mercosur, a su parecer? Sí, o sea, Argentina es un país importante, y hay que recordar que no solamente Argentina, la dupla con Brasil. No sabemos bien qué va a pasar en Brasil una vez que se instale el gobierno de Bolsonaro. No sabemos bien cuáles son las políticas económicas. Bolsonaro ha dicho una cosa, después otra cosa, que está a favor de reformar las pensiones, después que se opone a reformar las pensiones, o al revés. Y esa combinación entre incertidumbre en Brasil, incertidumbre en Argentina, y en un mundo también donde hay bastante incertidumbre en la economía, en su mundo, mira lo que ocurre, por ejemplo, en la bolsa norteamericana, para qué decir qué es lo que pasa en Inglaterra si no se resuelve bien el tema del Brexit. Eso, sin duda, puede afectar las economías de Mercosur. Ahora, ¿qué evaluación hace usted del rol que jugó la expresidenta Cristina Fernández en toda la crisis que tiene hoy Argentina? Bueno, o sea, el récord que tiene Cristina Fernández en su gobierno, en términos de la deuda que dejó y otras cosas, es evidente. También es evidente que sigue gozando de bastante apoyo en ciertos sectores y que sigue siendo un actor relevante en la política argentina. Hay que ver cómo se resuelven las acusaciones de corrupción, el tema de las maletas, pero es difícil ver que, por ejemplo, Cristina Fernández sea alguien que termine en la cárcel, por ejemplo. Eso yo creo, no es la forma en que se han resuelto estas cosas en Argentina, sino ve que lo que ha pasado con Menem, que sigue siendo también, no muy relevante, pero está ahí y no está en la cárcel. Ahora, ¿se acerca este tipo de corrupción a la corrupción que vimos en Brasil? No sé si se acerca en los números, pero en el imaginario público, sí, en el imaginario público. O sea, uno podría imaginarse una situación en Argentina donde la población diga, el electorado diga que se vayan todos, ha pasado antes en la Argentina, y opte por alguna figura que venga de por fuera del sistema de los partidos tradicionales y el sistema tradicional, que es un poco... y esa persona podría ser una especie de populista de algún tipo. ¿Podría venir de la extrema derecha también? ¿Un nuevo Bolsonaro para Argentina? Yo creo un poco distinto. Yo creo que Argentina no tiene una tradición política... la extrema derecha no tiene una tradición política muy fuerte en Argentina de la forma que hemos visto en Brasil, pero uno nunca sabe. Vamos a lo que está pasando en Venezuela. ¿Cómo ve la situación de ese país? ¿Empeora? ¿Se mantiene? Ya son dos viajes también, recordemos, de retorno de chilenos al país. Es difícil imaginarse que la situación de Venezuela pueda empeorar más, pero si uno ve las cifras, que son las cifras astronómicas en términos de inflación, en los millones, o sea, este año Venezuela va a terminar con una tasa de inflación en los millones por ciento, una moneda que no vale nada, un sector petrolero que está teniendo problemas de seguir produciendo, el éxodo de personas, de venezolanos, al resto de la región. Eso se tiene que resolver de alguna forma, pero no se va a resolver de forma muy agradable. Si me preguntan a mí, esto es una hipótesis nomás, es que al final lo que va a pasar es que van a ser las mismas fuerzas armadas, chavistas, que van a sacar a Maduro porque su liderazgo ya no aguanta más, y repasarlo con otro líder, tal vez Diosdado Cabello, tal vez otra persona que crean que podría tener mayor liderazgo y controlar mejor la situación. No creo que vayamos a ver una transición muy pronto hacia un sistema democrático normal como lo conocemos o como lo conocimos en el pasado. ¿Y cuánto tiempo más se sostendría esta situación o no se sostendría esta situación? Yo creo que eso depende, la economía ya está absolutamente colapsada, la gente ya tiene hambre, se va, por lo tanto va a depender en el fondo de la capacidad que tiene el ejército, las fuerzas armadas de mantener el control y de sus alianzas con distintos poderes, con Rusia, con Irán, con China, con otros poderes que están tratando de ayudar. Ahora vamos a lo que pasó en Chile también hace pocos días, ¿qué le parece la decisión del presidente Sebastián Piñera de abstenerse finalmente del pacto migratorio de la ONU? ¿Está de acuerdo con esta decisión? Bueno, no se trata de si yo estoy de acuerdo, se trata de, o no, se trata un poco de si la decisión está acorde con lo que ha sido la política exterior tradicional en Chile y ahí yo creo que no, yo creo que la política exterior tradicional en Chile ha sido una política que se ha destacado la importancia del multilateralismo, la importancia de estar incierto en un mundo global, la importancia de fronteras abiertas tanto para el comercio como para la inmigración y así que en ese sentido llama la atención, llama la atención el proceso que se tomó esta decisión que hasta los últimos minutos el gobierno mismo y sus diplomáticos estaban ahí incluso planificándose ocupar la visión que se hace presidencia de esa reunión y los últimos minutos se bajan por lo tanto uno no puede sino sospechar que esto fue una decisión política y no algo que se formó digamos en el contexto de un diseño de política exterior. Yo creo que eso es preocupante y nos sumamos a un grupo muy reducido de países que tienen ciertas características y ciertas políticas frente a la inmigración que creo yo no es lo que ha sido nuestra postura tradicional y eso es un poco preocupante. ¿Cómo queda la imagen del país tras esta decisión? Yo creo que no creo que importe tanto digamos en el sistema internacional China no pesa tanto en el sistema internacional pero yo creo que los que lo observan lo observan con algo de sorpresa yo creo que se notó esta vuelta que dimos al último minuto y también yo creo que se nota qué es lo que hay detrás que es básicamente un temor por parte del gobierno de una extrema derecha más fuerte y un intento de tratar de hablarle o de parar ese desafío o ese problema que tiene en su flanco de derecha el gobierno tiene más presión desde la extrema derecha lo que tiene desde la izquierda en este momento entonces está reaccionando frente a eso Robert Funk analista internacional le agradecemos por estar en Emol TV muchas gracias esté muy bien a usted lo dejamos invitados a revisar más contenidos a través de emol.com y seguir conectados en Emol TV